Solo enviamos un mensaje de texto si quieres recordar viejos tiempos para recordar tiempos Oh, 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 para recordarme los tiempos Hace tiempo que no la veo a usted Y quiero pasarla bien Contigo la pasaba muy bien Y quiero volverte a sentir Me muero por decirte que quiero hacerte el amor Que quiero hacerte el amor, mami Oh, 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 oh No tienes minutos, pero mándame un mensaje de texto Para ti yo siempre estoy presto No toques la loca que tú sabes que tú quieres de esto Ventivera como te conecto Desnuda, 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 yo te quiero beber Rapito, que me bajen lo que sé, yeah Estamos perdiendo el tiempo Rapito, mándame un mensaje de texto Solo envíame un mensaje de texto Si quieres recordar viejos tiempos Solo envíame un mensaje de texto Si quieres recordar viejos tiempos Oh, 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 oh Para recordar viejos tiempos Oh, 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 oh Para recordar viejos tiempos Send me a message I don't give a damn I just wanna hit it like my name, bam, bam Yeah, I don't cry like when you got your toes jammed You can ask books and Timbo's the man Goddamn, I don't gotta say nothing Girl, you frontin' Girl, you know what you want You want me inside of your pants Girl, you want me Un mensaje, un mensaje, un mensaje de texto Quiero partirme los dedos con esto No busques de texto Seamos honestos Y chatella conmigo Pañemos un encuentro Y en la calle voy chateando En la moto voy chateando En el cole estoy chateando En el carro estoy chateando Solo envíame un mensaje de texto Si quieres recordar viejos tiempos Solo envíame un mensaje de texto Si quieres recordar viejos tiempos Oh, 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 oh Para recordar viejos tiempos Oh, 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 oh Para recordar viejos tiempos Vente, vente Mándame un mensaje Para verte y cogerte Pa' recordar los viejos tiempos Y si mente Te habrá porque entre tus contactos Aún estoy vigente Dale que por ese mensaje Podrás usar Toda la noche entera Toda la noche entera Dale que por ese mensaje Podrás usar Toda la noche entera Toda la noche entera Vente, vente Mándame un mensaje Para verte y cogerte Pa' recordar los viejos tiempos Y si mente Te habrá porque entre tus contactos Aún estoy vigente Dale que por ese mensaje Podrás usar Toda la noche entera Toda la noche entera Dale que por ese mensaje Podrás usar Toda la noche entera Toda la noche entera Solo envíame un mensaje de texto Si quieres recordar viejos tiempos Solo envíame un mensaje de texto Si quieres recordar viejos tiempos Oh, 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 oh Para recordar viejos tiempos Oh, 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 oh Para recordar viejos tiempos No, oh, 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 oh No, oh, 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 oh Gracias por ver el video.